Hola, buenas noches, soy Alberto Mantilla Cuña, estudiante de noveno semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, de conformidad con el test de emprendimiento. Soy una persona con grandes capacidades de aprendizaje en cuanto a emprendimiento. Cuento con vocación de servicio y cuento con las capacidades para crecimiento personal y profesional. Como todo en esta vía, debo seguir fortaleciendo durante el proyecto una serie de competencias que pues con un arduo trabajo lo lograremos. De otra parte, para aplicar todos estos conocimientos y todas estas capacidades, podría iniciar un negocio con una asociación llamada Eco Ancestral. Esta debe ser rentable, sostenible y debe cumplir con la regla general de un negocio en lo que es la adquisición de recursos económicos, la ganancia. No siendo más, muchísimas gracias. Mi nombre es Andrés Felipe Muñoz, estudiante de noveno semestre de Derecho de Cine y Cine. Y con respecto a la pregunta, ¿cuáles son las características y capacidades para ser un líder solidario de su profesión? Entonces, pues respondiendo a esa pregunta, considero que desde un punto de vista de mi profesión es indispensable asumir el rol de líder. Ya sin lugar a dudas, se trata de una de las características más importantes que todo en general es un líder posible poseer y asumir, teniendo en cuenta que somos promotores de grandes proyectos de inversión y también que somos jefes o tenemos a cargo una gran cantidad de personal los cuales tenemos que ayudarlos a que sean siempre mejores y a cumplir con los plazos establecidos en cada contrato, ¿verdad? Las habilidades comunicativas también tienen que ser esenciales para poder dirigirlos asertivamente para que nuestros trabajadores y los trabajadores que estén a cargo de nosotros tengan un trato adecuado y así mismo puedan tener un desempeño adecuado. Entonces, esto es lo que yo pienso con respecto a la pregunta. Gracias. Como propósito tenemos crear una asociación que permite incentivar a través de capacitación en la incorporación de conocimientos ancestrales y prácticas agroecológicas para la elaboración de insumos y abonos que permitan la producción de cultivos basados en la agricultura limpia y sin químicos. En cuanto a la ventaja diferencial, los productos que se producen en la asociación beneficiarán en forma primaria a todos los asociados y el objeto fundamental es extender los productos a todos los habitantes de la región del Pacífico con una comercialización adecuada y acorde con la geografía de la región empezando con los pequeños agricultores y logrando que se unan a mi emprendimiento y así fortalecer toda la comunidad. Como propuesta de valor, tenemos que brindar apoyo y atender a las necesidades que tiene la comunidad del Pacífico que necesita asociarse para fortalecerse y trabajar en forma mancomunada y conseguir recursos que permitan elaborar proyectos que mejoren la calidad de vida de todos sus habitantes. Gracias por ver el video.